Hay quien pudiera robar un arco iris cualquiera Para tener la primavera siempre a mano en el jardín Y que no tuviera fin, las mañanas ya contigo compañeras Hay quien pudiera robar un arco iris para ti Sin que la lluvia me viera, sin que la lluvia me viera Hay quien pudiera robar un amanecer eterno para vivirlo sin verlo Entre cascadas de café que nos alivien de la sed De sufrir países y gobiernos Hay quien pudiera sin robar un sol naciente para que no se pusiera en tu reino No se pusiera en tu reino Y quien pudiera robar la cara ocultada de la luna La que no miraba al mundo Porque ya en el mundo no hay satélite que lo quiera mirar Y quien pudiera sin robar todos los mares con su playa, su tempestad y su cuerpo Y un mar azul y un mar negro y un mar rojo Un mar vivo y un mar muerto Un horizonte que se toque Con la punta de los dedos y una columna vertebral Juega para mi pueblo y un sol que nunca se nos ponga Y no florezca el invierno, hay un amor imposible Para posiblemente hacernos y un perdón para los hombres Verdaderamente buenos y una canción interminable Para no oír el silencio, hay un Dios que no se nos esbota Y no devuelva lo nuestro y un cielo libre de nover Que para eso es el cielo Hay quien pudiera robar luz de tus ojos divinos Para con ella el camino a lumbrar, a lumbrar Luz de tus ojos divinos para con ella el camino a lumbrar